Mi mamita es bonita, ella es como el sol Mi mamita es una niña que nos va Toda esta mañana, cuando se me va Viene hasta la noche y me da un beso Yo quiero decirte que junto a la que Con tu cuantos brazos, mi mamita es bonita Mi mamita es bonita, ella es como el sol Mi mamita es bonita, ella es como el sol Mi mamita es bonita, ella es como el sol ¡Fuerte los aplausos para Iglesia Naranja! ¡Una 1! Gracias.